¿Posible tutelaje de Madrid en este proceso que se acaba de empezar ahora? Creo que bajo ningún concepto. En mi opinión, bajo ningún concepto debe haber ningún tipo de tutela. Es evidente que lo que pase aquí pasa en el Partido Socialista Obrero Español, en el cual participamos y estamos convocados todos los militantes. Pero en cualquier caso y bajo ningún concepto, las decisiones sobre el futuro del Partido Socialista del país valenciano las debe tomar el PSOE.